Tú ya sabes que tomar agua diariamente es bueno para la salud. Pero, ¿sabías que hay agua embotellada que contiene sodio, o sea sal? Y la sal en exceso no es buena para la salud. Mejor toma E-Pura, la única agua que tiene cero sodio y cero de todo. Por eso, si quieres estar saludable, E-Purificate con E-Pura.